¿Empezamos? Muchas gracias a todos por su presencia. Les queremos presentar la nueva plataforma de la Secretaría de Economía, Comercia MX. Para ello tenemos aquí a la Secretaría de Economía, la maestra Tatiana Cloutier, Roberto Manrique, representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Fabrizio Perti, gerente del sector de integración y comercio del BID, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, y a Sergio Silva, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. Y para comenzar, la secretaria Tatiana Cloutier nos tiene un mensaje. Adelante, secretaria. Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto estar aquí transmitiendo en vivo. Gracias por acompañarnos en esta mañana para presentar la plataforma Comercia MX. Quiero primeramente agradecer con muchísimo cariño al Banco Interamericano de Desarrollo, de una manera muy especial, al maestro Fabrizio Perti, quien es el gerente del sector de integración y comercio del Banco Internacional de Desarrollo, y también al maestro Roberto Manrique, representante del BID en México. Les decía yo, es la primera vez que me toca muy poco tiempo estar con ustedes y me da eso mucho más gusto. También presentamos a la subsecretaria, la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, y al titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global, el doctor Sergio Silva. Muchísimas gracias por estar aquí. Y queremos saludar a todos los que nos escuchan, nos ven a través de los diferentes medios de las redes sociales y especialmente a las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, las denominadas MIPIMES, porque esta plataforma que hoy presentamos está hecha para darles servicio a ustedes, para acompañarlos a ustedes y para poder que ustedes crezcan y por ende crezcamos como nación. Lo que buscamos con esta herramienta es fomentar la inclusión de las MIPIMES en las cadenas globales de valor a través de tres pasos importantes. Regístrate, capacítate y financiate. La Secretaría de Economía trabaja para poder hacer realidad la tarea que nos encomendó el presidente López Obrador al hacer de la economía mexicana más incluyente, más innovadora y más diversa. Esto implica que explorar nuevas vías y nuevas herramientas para que todas las empresas, sin importar su tamaño o el sector, puedan participar en una economía o en la economía del siglo XXI. La idea de Comercia MX es parte de un diagnóstico claro en donde vemos que las MIPIMES en México representan más del 99% de las empresas que existen en el país y que emplean sobre todo el 68% del personal. Muy pocas de ellas participan tristemente en el mercado global y lo que estamos buscando el día de hoy con esta plataforma es incluirlas en el mercado global. Ahorita la doctora de la Mora y el doctor Sergio nos van a detallar muchísimas cosas de cómo llegamos hasta aquí. Sin embargo, debo decirles que con la plataforma y está hecha como para atacar tres problemas principales que presentan las MIPIMES. Una es la falta de información. Otra es que la información es costoso, poco accesible para las mismas, por lo que esto representa para ellas. Y bueno, la otra es la falta de acceso al infinanzamiento. Y pensamos siempre cómo poder ayudar para poder cerrar esta brecha. Y una respuesta terminó siendo las benditas redes sociales. Comercia MX es un esfuerzo que hemos emprendido junto con el BID para ofrecer a las empresas mexicanas algunas alternativas para resolver estos problemas. Esta plataforma digital reducirá de una forma muy importante los costos comerciales para acceder a la información y para aumentar la ayuda y la participación e incursionar en el comercio global. Comercia MX está inspirada en la plataforma que muchos de ustedes conocen, que se llama Conecta Américas del BID, que fue la primera red social empresarial en la región y que fue lanzada ya hace casi siete años. Siguiendo el exitoso camino de Conecta América, Comercia MX es una herramienta digital completamente gratuita que al nutrirse de las empresas que participan en Conecta América, hay un lanzamiento ya de la cuenta con más de cuatrocientas mil empresas de cien países para empezar a conectarlas unas con otras. Yo creo que no me queda presumir porque simplemente me toca decir lo que se ha hecho, pero aquí tanto el BID como la doctora de la Mora y el responsable de haber llevado esta tarea, el doctor Silva, serán quienes explicarán cómo funciona, cómo estaremos esperando que se vaya nutriendo y gracias a quienes llegamos o quienes más estuvieron involucrados en este gran esfuerzo que nos lleva hoy a poderlo presumir. Adelante. A continuación, Roberto Manrique, representante en México del BID, nos dará unas palabras. Adelante. Muchas gracias y muy buenos días a quienes nos acompañan el día de hoy. Yo quisiera comenzar por agradecer especialmente a la Secretaría de Economía, a la maestra Tatiana Cloutier por sus amables palabras. Hace un placer verla no solamente hoy, sino en el transcurso de esta semana y tenemos una agenda muy importante y muy robusta para seguir trabajando juntos. Para el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo es un gusto y un honor formar parte de este esfuerzo y de este lanzamiento. Quiero saludar con mucho aprecio y agradecimiento a la subsecretaria de Comercio Exterior, la doctora Luz María de la Mora y también al doctor Sergio Silva, jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global, nuestro aliado estratégico para este fantástico proyecto. Saludo y agradezco también a mi colega Fabricio Perti, gerente del sector de integración y de comercio del BID, quien con su equipo técnico ha trabajado junto a la Secretaría de Economía en los esfuerzos de co-creación de la plataforma Comercio MX que se lanza el día de hoy. Quisiera también agradecer a los empresarios, a los periodistas, a los funcionarios públicos y a los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan hoy en esta transmisión. Desde el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajamos todos los días para mejorar las vidas de las y los habitantes de América Latina y al Caribe. En nuestra estrategia, el apoyo al sector productivo ocupa un lugar central, primordial. En México, acompañando las prioridades definidas por la Secretaría de Economía, estamos apoyando el fortalecimiento de la participación de proveedores mexicanos en las cadenas de valor. La expectativa es que más sectores puedan generar un valor agregado en las exportaciones, similar al alcanzado por la industria automotriz que hoy rebasa el 50%. En particular, nos da un gusto enorme apoyar al sector de las MIPIMES, como mencionaba la secretaria, cuyo peso estratégico en la economía nacional es innegable. A diciembre del 2020, según cifras del Inegi, México cuenta con casi 4 millones de MIPIMES que emplean al 68% de la población económicamente activa y que contribuyen con el 52% del PIMES. En este contexto, quiero subrayar la importancia estratégica de Comercia MX. Esta plataforma va a permitir a las empresas mexicanas y en particular a las MIPIMES expandirse al mercado global, identificando nuevos contactos y oportunidades de negocios, accediendo a información actualizada en el contexto internacional, localizando el financiamiento que les permita crecer y recibiendo la capacitación que las ayude a mejorar y a fortalecer sus modelos de negocio. Solo a modo de ejemplo, las dos primeras ediciones de ruedas de negocios virtuales en el 2020, Food Veneers y Mujer Exporta MX, tuvieron la participación de más de 330 empresarios. Comercia MX es parte de la red de plataformas de Conecta Américas, como mencionaba la secretaria, que el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo ofrece dentro de su portafolio de soluciones tecnológicas para la promoción de exportaciones. Nos hace muy orgullosos contribuir de esta manera a que México siga posicionándose como el mayor exportador de América Latina y el Caribe y el número 11 a nivel mundial. Y a partir de hoy, las MIPIMES mexicanas y especialmente aquellas que son lideradas por mujeres, contarán con una herramienta fantástica, muy valiosa, para aprovechar acuerdos comerciales como el T-MEC y materializar más exportaciones y, por supuesto, crear más y mejores empleos. Quiero felicitar a los equipos involucrados de ambas instituciones y ratificar de la manera más vibrante, una vez más, el compromiso del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo de continuar apoyando las iniciativas de la Secretaría de Economía y del Gobierno de México con herramientas innovadoras de financiamiento y conocimiento para seguir contribuyendo a mejorar las vidas de las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. A continuación tenemos a Fabricio Operti, quien es el gerente del sector de integración y comercio del BIP. Adelante. Muchas gracias y muy buenos días y muy buenas tardes para todos. Un especial saludo a todos y todas los que nos acompañan en el lanzamiento de hoy, que sin duda representa un hito muy especial en la relación del Banco con México y en la relación del Banco con la Secretaría de Economía en particular. Y en ese sentido, agradecer las cálidas palabras y elocuentes palabras de la ministra Tatiana Luthier, Secretaria de Economía, por su presencia aquí y por su apoyo. Y se lo agradecemos muy especialmente. Y también a nuestra amiga, la doctora Luz María de la Mora, a su Secretaria de Comercio Exterior, y a Sergio Silva, jefe de la Antigüedad de Inteligencia Económica, la Secretaría de Economía de México, con quienes hemos hecho un partnership natural desde que están en sus funciones. Ha sido una visión compartida, un ímpetu, unas ganas de hacer cosas tangibles y realmente con impacto. Así que es un gusto, es un placer trabajar con ustedes. Se aprende, se co-crea, como se dice ahora, la co-creación, un término de la tecnología, pero que realmente nos parece muy importante. Y a nuestro amigo también, Roberto Manrique, por su impulso, representante del BIDEMéxico, siempre con ganas de hacer cosas, y con quien es un placer trabajar. Vamos a hablar un poquito de la sustancia, entonces, del comercio, ¿no? Y ofrecer algunas reflexiones. Es claro que el comercio exterior ha sido, por un lado, uno de los mayores damnificados por la pandemia, ¿no? Pero, por otro, también creemos que puede ser uno de los grandes catalizadores de la recuperación económica. Y eso es de lo que se trata este tipo de alianza y este tipo de proyectos. Veamos los números. El paso de los meses nos ha permitido contrastar el impacto estimado, lo que esperábamos que iba a pasar con el comercio exterior, y lo que pasó. ¿Qué se estimaba? La OMC, a principio de año, decía que el comercio exterior se iba a derrumbar entre un 13 y un 32%. Esa cifra a todos nos ponía, obviamente, muy nerviosos, porque sabemos la incidencia del comercio exterior en el desarrollo del crecimiento. Cerró el año y los flujos comerciales bajaron un 7,6%. No es poca cosa, pero no es tanto como se estimaba. Adicionalmente, según un estudio hecho por el banco, por nosotros, por el BID, la caída de volumen de exportaciones de nuestra región se sitúa en un 10,4%. También desafiando, mejorando ciertos pronósticos iniciales. No obstante, esta crisis, que es una crisis sanitaria y económica y del comercio, sabemos que los grandes afectados y los grandes afectadas son las pequeñas y medianas empresas. La CEPAL, nuestros colegas de CEPAL, pronostican un potencial cierre de 2,7 millones de empresas en América Latina y Caribe a raíz de la pandemia, y sabemos que la gran mayoría son las pymes. Porque las pymes son las que generan empleo, son la gran mayoría de las empresas de la región. Y cuando viene un impacto, también son la gran mayoría de las empresas negativamente afectadas. Entonces, por eso es tan importante poder encontrar herramientas para ayudarlas. Apoyar el crecimiento e internacionalización, en particular de las pymes, es apoyar la recuperación económica. Y fíjense ustedes, las pymes en nuestras regiones exportan menos que en el resto del mundo. Exportan menos que en Europa, exportan menos que en el Asia. Pero aquellas mis pymes que logran exportar, que hacen ese salto al esfuerzo exportador, pagan 42% de salarios más altos. Venden 55% más. Son 54% más productivas y generan casi 300% más empleo. Entonces, es muy importante ese salto. No es una ambición vacía. No, no. Esto es desarrollo y crecimiento. Son conductoras de progreso social y desarrollo en la región. Es en este contexto que el sector de integración y comercio, que tengo el honor de liderar, reconocemos la importancia de los esfuerzos colectivos apalancados en la innovación. Se construyan sobre lecciones aprendidas y aprovechen el camino ya andados por otros, para llevar a las pymes de nuestra región cada vez más lejos. Si bien la región no ha recuperado los niveles de exportación, obviamente anteriores a la pandemia, la tendencia va en un buen sentido. Es por eso que desde el equipo de Conecta Américas, al cual también le agradezco y reconozco toda la labor siempre, hemos creado una red de plataformas, entre ellas Comercia MX, para apoyar a mis pymes en su inserción a las cadenas tanto regionales como globales de valor. Y acá, esto no es un emprendimiento lucrativo, esto es por el desarrollo. Cuando hablamos de Conecta América, no hablamos de una empresa privada, no hablamos de lucro, hablamos de un bien público regional y global. Es muy importante, porque es una red gratuita, abierta, neutra, con información seria, y lo mismo Comercia MX. Entonces es muy importante para las empresas que nos están escuchando que vean que esto tiene ese propósito. Con base ya en casi siete años de experiencia gestionando esta red, que es la mayor red empresarial de la región, estamos acompañando a las agencias de promoción del comercio de la región, en este caso de México en particular, a construir sus propias plataformas, con su propia marca, con su propia forma de vinculación muy específica. Con plataformas nacionales, pero impulsadas por una red regional, eso es muy importante, las MIPIMES podrán acceder a servicios y contenidos de calidad, curados, neutros, y creados específicamente para sus necesidades a nivel local. Un poco los números, ¿no? Hoy en la red contamos con casi 500.000 empresas registradas. Tenemos donde está la información, donde las empresas que entran ya pueden acceder, no a una cosa que voy a tratar de un sitio web de una empresa, no, ahí está la empresaria, al empresario con el contacto, con su perfil de empresa, con un correo electrónico, con un número de teléfono para llamar. Y uno puede hacer esas búsquedas segmentadas, software, agronegocios, alimentos y bebidas, o sea, realmente le permite al empresario, la empresaria, acceder de una forma fácil y directa, ¿no?, a una información que ya está, que ya es global, porque ahí estos empresarios son de más de 100 países, hay 7 millones de visitas de 180 países, o sea que hay un flujo de usuarios que entra a la plataforma también, que no está registrado, porque también está contactándose con oportunidades. Ahí hay capacitaciones, la pandemia nos ha intensificado la actividad virtual en cuanto a cursos, recursos empresariales, el tema de los foros virtuales de negocios, Roberto mencionaba un par de hechos que hemos apoyado en México, y esto obviamente va a continuar, se ha acentuado, y Comercia MX es la sexta plataforma que hemos creado como parte de este esfuerzo para facilitar tecnología y contenido, ¿verdad?, a organizaciones que promueven el comercio apoyan a las pibes. Así que hoy nos alegra muchísimo lanzar oficialmente la plataforma Comercia MX, que ya Comercia MX cuenta con más de 27.000 usuarios, 5.500 empresas mexicanas registradas, o sea que ya hay un avance obviamente muy importante. Concluyo, agradezco, inspiro y motivo a que se use esta plataforma que nos parece realmente algo muy útil, muy tangible para nuestras pequeñas y medianas empresas de América Latina y Caribe, y en particular las mexicanas. Así que un cordial saludo y un fuerte abrazo. Gracias, y a continuación veremos un video de la plataforma. ¡Gracias! 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 Ahora la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, nos dará un mensaje. Adelante, subsecretaria. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el lanzamiento de Comercio MX. Saludo a la Secretaría de Economía y agradezco el apoyo que nos ha dado en este proyecto que reafirma nuestro compromiso de siempre trabajar y generar herramientas útiles en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. También quiero saludar y agradecer a nuestros colegas del Banco Interamericano de Desarrollo, a Fabricio Berti y a Roberto Manrique, colegas y amigos, y agradecerles ambos por sus palabras en esta presentación y, por supuesto, el gran apoyo que nos han dado en el proceso de creación y lanzamiento de esta plataforma. Muchas gracias a ambos y al equipo que dirigen ustedes en el BID. También saludo y reconozco el trabajo de Sergio Silva, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global y el equipo a su cargo, que han trabajado arduamente con los colegas del BID para que hoy podamos presentarles este proyecto que hemos desarrollado con todo el interés de ofrecerles más herramientas para el crecimiento de todas las MIPIMES mexicanas. Y, por supuesto, agradezco sobre todo la presencia de todas las empresas, las cámaras, los gobiernos locales, asociaciones y a todas y a todos quienes nos acompañan virtualmente en la transmisión en vivo para el lanzamiento de Comercio MX. Esta es una red dirigida a toda la comunidad empresarial para poder ayudar a facilitarles su proceso de entrada al comercio global y así promover los beneficios de la participación en los mercados internacionales, donde México se ubica de una forma privilegiada. La importancia de esta plataforma radica en las oportunidades que ofrece a las empresas, en particular a las MIPIMES, para vincularse de una manera concreta y efectiva a los diversos mercados a los que tenemos acceso en el mundo. Como ya lo señaló la secretaria Cloutier, sabemos que las empresas que logran incursionar en el comercio exterior de México desarrollan ventajas que les permiten crecer más, tener mayor estabilidad a lo largo del tiempo y que ofrecen sobre todo empleos mejor pagados. Vemos una enorme oportunidad en que las empresas con menor tamaño se puedan convertir en empresas generadoras de exportaciones y por ello es que Comercio MX puede serles de gran utilidad. A través de esta plataforma, las empresas en México pueden identificar de forma intuitiva, práctica y sistematizada a clientes potenciales y proveedores localizados en más de 160 países. La plataforma también ofrece la oportunidad de conocer y de aplicar a diferentes anuncios de compra de empresas privadas o de licitaciones públicas. Comercio MX es un lugar donde se concentra información útil para todos y donde compradores y exportadores sepan que pueden ir y encontrar empresas de calidad y potenciales socios de negocios confiables. Las empresas registradas en Comercio MX tienen la posibilidad de informarse y capacitarse de manera continua en materia de comercio exterior, acceso a financiamiento, desarrollo de modelos de negocios, innovaciones tecnológicas, entre algunos otros temas. Estas y otras funcionalidades que serán presentadas a detalle más adelante están diseñadas para que la comunidad empresarial en nuestro país aproveche nuestras redes de tratados de libre comercio que nos dan acceso a mercados que suman 60% del PIB, casi 60% del comercio internacional y que significa un acceso preferencial a más de 1.300 millones de consumidores potenciales. Es decir, estamos hablando de un mercado que representa 10 veces el tamaño del mercado nacional. Comercio MX surge como una forma estratégica de contribuir desde el gobierno a hacer frente a los obstáculos que las pymes tienen cuando comercializan sus productos en el mercado global. Con Comercio MX estamos brindando a este sector información accesible, confiable y estratégica para que puedan integrarse en las cadenas de valor de los mercados internacionales. Quiero señalar también que esta es una información que será actualizada en la medida en que las innovaciones se vayan dando. Uno de los ejes de información que estaremos difundiendo de forma didáctica y continua a través de esta plataforma tiene que ver con las disposiciones del T-MEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que nos vincula con uno de los bloques más importantes a nivel global. Nos interesa que las pymes estén familiarizadas con el principal tratado con el que cuenta nuestro país y que será clave también para nuestra reactivación económica. A través de esta plataforma brindamos información útil para que las empresas puedan aprovechar este tratado, que por cierto contiene un tratado, perdón, un capítulo, el capítulo 25, que reconoce el papel fundamental que tienen las pymes para mantener la competitividad de nuestros países. Este capítulo crea un comité de asuntos pymes, un diálogo pyme y la implementación de sitios web para fomentar el intercambio de información entre las partes. Y hoy, con Comercia MX, estamos dando un paso más en el cumplimiento de nuestros compromisos en ese capítulo. Desde la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Unidad de Inteligencia Económica Global, hemos preparado esta plataforma para brindar instrumentos orientados, sobre todo, a que las pymes puedan aprovechar de este tratado de libre comercio y los otros 13 tratados con los que contamos. Como ya ha mencionado la secretaria Cloutier, Comercia MX es parte de nuestra familia de plataformas digitales diseñadas para la promoción del comercio exterior y para la atracción de inversión extranjera directa. Los invito a que ustedes mismos accedan a la plataforma, generen sus propios perfiles empresariales y comiencen a aprovechar las funcionalidades que ofrece Comercia MX. Esta plataforma es para ustedes, está hecha para ustedes y les pedimos que, por favor, la aprovechen. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global, nos dará un recorrido por la plataforma Comercia MX. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos acompañan en esta presentación de Comercia MX. Por supuesto, un agradecimiento a Roberto y a Fabricio por el trabajo conjunto que hemos hecho para llegar hasta aquí. Siempre es un placer trabajar con ustedes. Y, pues, a nombre de la Unidad de Inteligencia Económica Global, agradecer, por supuesto, todo el apoyo de la subsecretaria Luz María de la Mora, de la secretaria Tatiana Cloutier. Pues, gracias a ellas, logramos concretar el lanzamiento de la plataforma que estamos presentando hoy. Yo voy a dar un recorrido rápido sobre las principales funcionalidades de la plataforma. Pero, como bien dijo la doctora de la Mora, yo los invitaría a que entren, se registren, y empiecen por sí mismos a buscar, a recorrer los recursos que tiene la plataforma. Probablemente mis colegas de la unidad Millennial se van a enojar porque digo esto, pero la mejor forma es entrar a la plataforma y empezar a trabajar. Ellos tienen métodos más sofisticados para aprender a usar plataformas. Bueno, espero que estén viendo mi pantalla. Esta es la entrada a Comercia MX. Esta es la página principal donde ustedes pueden registrarse para poder acceder a todos los recursos de Comercia MX. Algunos de los links, algunos de los recursos están puestos directamente aquí. Se puede entrar a ellos sin necesidad de registrarse. Pero, una vez que se registran, tienen acceso a toda la variedad de recursos que Comercia MX ofrece. Una vez que entramos a la plataforma, cualquier persona con un correo electrónico se puede registrar. Entonces nos van a aparecer una serie de funcionalidades que empiezan a hacer esto interesante. Lo primero que quisiera mostrarles es que una vez que se registran personalmente con un correo electrónico, pueden acceder a esta parte de acá, donde pueden dar de alta una empresa nueva. Y aquí es muy importante señalar que el registro de empresas, a diferencia del primer registro que es absolutamente personal, sí tiene un mecanismo de verificación. Las empresas registradas en Comercia MX son empresas que existen, que está verificado que existen, porque esto obviamente en el mundo de las redes sociales es sumamente importante. Entonces, una vez que acceden, si quieren dar de alta una o varias empresas, simplemente se van a este link de acá, arriba a la derecha de la pantalla, entran a cargar nueva empresa y ahí pueden registrar su empresa. En cualquier caso, como usuarios personales o como empresas, ya tienen aquí acceso a una serie de recursos muy importantes. El primero que les voy a mostrar aquí es el de anuncios de compras de empresas privadas. Empresas privadas de muchísimos países, de muchos lugares del mundo, pueden poner anuncios, vamos a entrar a uno en particular, por ejemplo a este, en donde, en este caso, es una empresa que está buscando equipos y sensores de planta. Y es una oferta que se puede cubrir con empresas de cualquiera de todos estos países aquí marcados, México entre ellos. Este es, digamos, un anuncio que viene directamente de Connect América. Y como ese encontrarán una cantidad importante de anuncios de empresas privadas que están buscando proveedores en diferentes países, principalmente de América Latina. Una segunda funcionalidad es que también hay anuncios de licitaciones públicas. En estos no me voy a detener, pero también para muchas empresas, para muchas MIPIMES encontrarán anuncios de licitaciones públicas de varios países en los que pudieran participar. Después tenemos esta parte, que es donde podemos encontrar los registros de empresas que participan ya en esta red empresarial. Y donde, bueno, se distribuye una cantidad de información muy importante. Es un buen lugar para buscar potenciales clientes, potenciales socios, etc. Y si ustedes pueden ver aquí una palomita verde, una palomita naranja, esa es información, digamos, importante desde el punto de vista de la inclusión en el mercado global. Primero, si tiene una palomita verde, es una empresa verificada, quiere decir que el mecanismo de verificación de Comercio MX ya se aseguró que es una empresa que existe. Y la palomita rosa quiere decir que es una empresa propiedad o liderada por mujeres. Y esto también para nosotros es muy importante. En este caso, me metí a un registro de una empresa de indumentaria, textiles y accesorios, que tiene seis empleados, que fue establecida en 2018. Y, bueno, aquí hay información importante sobre esta empresa. Algo muy importante que yo diría es que una vez que ustedes registren su empresa, procuren dar tanta información como sea posible. Entre más información de su empresa aparezca en Comercio MX, pues el uso de la plataforma va a ser mucho más efectivo para aumentar sus ventas en el exterior. Hay una serie de servicios de apoyo empresarial de todo tipo. Algunos son materiales o otras plataformas de la Secretaría de Economía, pero también de organismos internacionales, del Consejo Coordinador Empresarial, etc. Estos son recursos que pueden, digamos, funcionar para encontrar pues aquel elemento que nos falta para poder llegar al mercado global. En muchos casos puede ser financiamiento. Siempre va a haber eventos anunciados en esta parte de la plataforma. Y la parte que a mí más me gusta es la parte de comunidades. Aquí, bueno, aquí solo estamos, es en este perfil, solo estamos inscritos en una comunidad, pero hay una, digamos, lista importante de comunidades empresariales y se pueden crear nuevas comunidades empresariales que, bueno, pues son como un espacio donde empresas ya pueden ser del mismo sector o con algún interés en particular. Pueden ser empresas de mujeres, pueden ser empresas de una región, etc. Tienen un espacio para interactuar de forma activa. Esto es, digamos, como si fuera una rueda de negocios permanente. Y aquí podrán encontrar anuncios, mensajes de las empresas que participan en esa comunidad. Básicamente funciona como las comunidades que encontraríamos en cualquier otro tipo de red social. Y finalmente, en la última parte de la plataforma, vamos a encontrar una serie de recursos de capacitación muy importantes. En coordinación con MIPIM SMX y otras áreas del gobierno, estaremos realizando talleres, seminarios, capacitaciones virtuales para explicar cómo mejorar el proceso de exportación. Y estaremos, digamos, incluyendo contenido en esta parte de manera periódica. Vamos a trabajar de la mano con la AMSE también para generar contenido local, no nada más contenido a nivel nacional. Aquí hay, por ejemplo, ya un artículo de Tania Muñoz, una microempresaria mexicana que, a partir de que se integró a Conecta Américas, ha logrado crecer su negocio de manera muy importante. Tiene ya aquí un artículo en el que ella misma, ya como usuaria de estas plataformas, nos explica cómo usar, cuál es la mejor forma de usar este tipo de recursos para encontrar clientes, proveedores, servicios, etcétera. Entonces, bueno, esto es un resumen muy rápido de las funcionalidades de la plataforma. Yo los invitaría a que participen, a que inscriban a sus empresas, a que revisen todas las funcionalidades que tiene la plataforma y, pues, sobre todo, que se animen a explorar el mercado global. Yo creo que a nosotros, desde la Secretaría de Economía, nos toca facilitar ese proceso, hacerle más fácil a las micro, pequeñas y medianas empresas acceder al comercio exterior, pero sin empresarios dispuestos a hacer esa apuesta, pues nuestros recursos no tendrían, nuestras plataformas no tendrían el mismo éxito. Entonces, participen. Yo estoy convencido de que la integración de las MIPIMES al mercado global va a ser una palanca muy importante para la reactivación económica del país. Muchas gracias. Pues, gracias a todos los participantes y recuerden que los invitamos a visitar comerciamx.economia.gob.mx Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.